Este nuevo Qashqai va a tener un gran reto, porque su predecesor ha sido el número uno del mercado durante 14 años. Imaginaros que hemos vendido 325.000 Qashqai aquí en España, así que evidentemente este nuevo va a tener un gran reto, pero tenemos mucha confianza porque es una evolución increíble del antiguo modelo. Como se suele decir, un equipo ganador no se cambia y aquí evidentemente el reto era muy grande. Entonces lo que se ha conseguido es mantener la personalidad de todas las características del Qashqai, pero de mejorarla. Entonces este vehículo mejora en diseño, exterior, interior, va a tener un contenido tecnológico en línea o más de lo que se esperan hoy los clientes, a nivel de conectividad y también a nivel de sistemas de seguridad activa, que sabemos es algo muy importante al día de hoy para reducir los riesgos de accidentes. Solamente vendrá con motorizaciones electrificadas. Entonces empezamos ahora lanzando este motor que llamamos microhíbrido, que es un motor gasolina de 1,3 más una batería. Y luego ya el año que viene introduciremos lo que llamamos el e-power, que es una tecnología que solamente tenemos en Nissan, que va a ser un poco la gran revolución. ¿De qué se trata? A mí me gusta definirlo como el eléctrico sin enchufe y que se carga solo. Básicamente es una motorización eléctrica, que básicamente permite disfrutar al 100% de una conducción eléctrica, y cargado por un motor a combustión. Esto permite básicamente de no tener que cargar, entonces no tenemos este vínculo de no saber dónde cargarlo y también de tener una autonomía limitada. ¡Gracias!